¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son igual de enamorados y tienen mucho dinero Sus gustos son las mujeres, las armas y carros nuevos ¡Salucita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con él anda su compadre es que van a festejar ¡Suscríbete al canal! 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 Así se va en el Guasab Si a la barrita de mi vida Decide que a darme el sí No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo Qué culpa tiene el amor De verte querido tanto ¿Qué hubo? Ovaro, me salió brava Muchísimas gracias, Farra Que vuelvo a lo que hay chulada Vale, primo La gente La gente de Cananea, primo Le cortaste al confesor Que no te quería ya supe Es que me robó el amor La Virgen de Guadalupe Qué culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Chale, curado Chale, curado Ahí está Gracias Chaparrita de mi vida Llegó la chaparra de mi vida ¡Ey, ey, ey, ey! Decidete a darme el sí Gracias, Chaparrita No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis H De haber nacido en el campo Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto ¡Ándale, cuñado! ¡Ándale, cuñado!